¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 10 jugos para sus teléfonos Android de zombies. Así es amigos, el top que absolutamente nadie me pidió y nadie estaba esperando, pero que de corazón les quise traer. Y antes de que me reclamen amigos que por qué no puse el Dead Trigger, pues simplemente no lo puse porque ese juego yo creo que es el más famoso en Android de zombies. Así que pues ya todo mundo lo debe de conocer. Espero que disfruten mucho estos videojuegos que como siempre amigos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos, ayúdenme dejando un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido, subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario, recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón, pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 10 tenemos Project Rip Mobile, un videojuego de 785 MB, el cual podremos jugar sin problemas sin conexión a internet. Este es un videojuego de disparos en primera persona, en el cual la humanidad ha caído en una especie de caos, ya que los zombies han controlado el mundo. Así que los pocos humanos que quedan escondidos en refugios subterráneos deciden crear una especie de grupo para combatir a estos enemigos. Pero mejor que eso, desarrollan una tecnología bastante potente y pues crean inteligencias artificiales que van a ir a enfrentar a los zombies y todos los enemigos. Acá es donde nosotros entramos, ya que vamos a controlar a estos soldados remotamente y pues tendremos que eliminar a todas las amenazas. Este videojuego la verdad es que gráficamente no es lo mejor que vas a ver en tu vida, pero sí que se ve muy bien. Y de ahí su peso de 780 MB, vamos a tener 20 armas distintas para elegir, entre ellas cuchillos y algunas otras cosas. Vamos a poder elegir a 8 agentes diferentes con sistema de nivelación. Lo malo de este videojuego es que hay muy poquitos escenarios para jugar, pero pues con estos escenarios que juguemos la verdad es que está bien. Este videojuego es nuevo, así que apenas lo están desarrollando, probablemente irán agregando nuevas armas, nuevos escenarios y todo esto. Se me figura mucho al Doom, para esos que han jugado el Doom, pues hagan de cuenta, se siente un poco la vibra, tampoco no digo que sea idéntico. En cuanto a la dificultad, tendremos 5 niveles de dificultad, así que pues está chido para jugar una y otra vez. ¿Pensaste que otra vez estaba trabando tu celular, crack? No te preocupes, a mí me pasa todo el tiempo con mi J-Dios, pero tengo una aplicación milagrosa que me ayuda a dejarlo mamadísimo. La aplicación se llama iClean y es muy fácil conseguirla. Solo tienes que ir a Play Store, escribes iClean en el buscador, le das en instalar y en cuestión de 10 segundos la tendrás instalada. Es gratis, confiable y totalmente funcional. Con iClean lo que siempre hago es liberar memoria, ya que mientras más lleno el almacenamiento, más lento se pone nuestro dispositivo y como puedes ver, hasta 1 GB de basura he logrado quitar. La segunda opción que utilizo es aceleración de juego. De esta manera logro acceder a mis juegos y mejorar el rendimiento liberando memoria RAM. Puedo conseguir más FPS, incluso en mi Samsung J2, cuando juego al Free Fire o al Carlos Dury. Y mi opción favorita de iClean es el AppLocker. Con esta opción puedes bloquear las aplicaciones que tú quieras para que nadie tenga acceso a ellas, incluso si logran desbloquear tu celular, por si quieres esconder algo de tu jefita o tu elfa. Yo siempre bloqueo mi WhatsApp por seguridad. Pero no es todo, iClean tiene opciones para enfriamiento de CPU, aceleración de memoria, limpieza de virus por si te entró algún virus de publicidad e incluso limpieza exclusiva para WhatsApp. Y esto la verdad ayuda mucho. Te recomiendo que pruebes iClean en tu celular para que lo dejes mamadísimo. Y ya de pasada, si te encanta iClean, déjales una calificación de 5 estrellas y un buen comentario en Play Store. Ahora sí, continuemos con el video. En fin, este es el número 10. En el número 9 tenemos State of Survival, un videojuego de 135 MB para el cual sí que vamos a requerir internet. Este videojuego se sitúa 6 meses después del surgimiento de los zombies en la Tierra, ya cuando el mundo está muy devastado. Un grupo de personas, entre ellos tú, deciden formar una especie de refugio, el cual vas a tener que atender, vas a tener que ir mejorando, personalizando y pues a la par defendiéndolo de los zombies. E incluso como este es un videojuego en modalidad online, tal vez lo tengas que defender de otras personas del mundo que quieren atacar tu refugio para saquear tus materiales. Obviamente tendremos que construir nuestros cultivos para de ahí conseguir alimentos. Vamos a tener que hacer, no sé, algunas fábricas para procesar ciertas cosas, minerales, producir armas y otras cosas. Luego cuando salgamos a explorar el mundo podremos topar los refugios de otras personas y ya será nuestra decisión si atacar o ser aliados. En cuanto a la jugabilidad, pues se percibe así como un videojuego de esos en los que armas tu ciudad, solo con la diferencia de que acá hay zombies y cuando entramos a las batallas con los zombies es como un juego de estrategias, cada personaje tendrá un cierto alcance, un rango y nosotros simplemente los desplazamos, ellos disparan en automático y nosotros ayudamos con cosas extras como ametralladoras y cosas así. La verdad es que este videojuego me gustó mucho y lo más chido es que si lo quieres jugar con tu amigo pues puedes hacer un refugio junto a tu amigo y así ya se siente más divertido el juego. O igual si quieres ir a atacar a tu amigo y robarle sus jitomates, pues ese ya es tu problema. En fin, este juego la verdad que lo recomiendo mucho, este es el número 9. En el número 8 tenemos Shelter War, un videojuego de 440 megabytes para el cual vamos a requerir conexión a internet ya que es en modalidad online. Este videojuego es muy similar al de Fallout Shelter, solamente con zombies. Si alguna vez has jugado ese videojuego de Fallout Shelter, pues haz de cuenta que es lo mismo, solamente agrégale los zombies. Para los que no conocen aquel videojuego que les digo, pues básicamente acá tendremos que construir un refugio y este refugio es lo que nosotros vamos a tener que coordinar. Vamos a ir expandiendo nuestro refugio hasta las profundidades de la tierra y vamos a ir acomodando como nosotros queramos. Vamos a poner por ejemplo un área de comidas, un área de bombas de agua, otra área para el suministro eléctrico, área para coordinar las armas y cosas así. Y todas estas áreas pues van a requerir personas designadas a cada área para estar mejorando, estar produciendo cosas, comida, agua y todo esto. A la par tendremos que salir a explorar el mundo, lo cual ya está pues muy destruido y pues vamos a encontrarnos con zombies, con otras personas del mundo a las cuales ya sea que las enfrentamos o las hacemos nuestros amigos, vamos a reclutar nuevas personas para nuestro refugio y otro montón de cosas más. La verdad es que está muy entretenido y lo chido es que también podremos armar nuestro refugio junto a nuestros amigos. Este es el número 8. En el número 7 tenemos Evil Racing, un videojuego de 276 megabytes para el cual vamos a requerir conexión a internet. Este es un videojuego como de estrategia y se juega en pantalla vertical. Básicamente tenemos nuestra ciudad, esta ciudad la tendremos que defender y a la par pues conseguir recursos. Luego en nuestra ciudad, aparte de poderla ampliar, pues vamos a ir construyendo las cosas en los lugares que nosotros queramos y pues ya sea por ejemplo para fabricar comida, para producir energía y otras cosas. Lo chido de este juego es que los zombies que nos ataquen, además de destruirlos, también los podremos utilizar para transformarlos en energía para la ciudad o también los podremos adoptar para que sean nuestras bestias y nos defiendan. Esto la verdad es que está bastante bueno. Y pues nada, de ahí en más es un juego normal de estrategia en el cual pues tendremos que ir administrando muy bien nuestros recursos, consiguiendo comida, energía, defendiéndonos de los zombies y defendiéndonos de otras personas. Algo que me gusta mucho es que en algunas partes cuando tengamos que defendernos de los zombies vamos a interactuar y nuestro dedo se convertirá en una ametralladora como si estuviéramos desde un helicóptero y de así va pues vamos a eliminar a todos los zombies. La verdad es que está chido, es un juego de estrategias y de zombies, este es el número 7. En el número 6 tenemos Delivery from the Pain, un videojuego de 480 megabytes para el cual lamentablemente vamos a requerir conexión a internet y digo lamentablemente porque este juego ni siquiera la requiere ya que no tiene un modo multijugador online o algo así. Es un juego del tipo RPG en vista cenital en el cual pues tendremos un modo historia bastante bueno. Esta historia nos dará 30 horas de juego más o menos si te lo tomas muy en serio y pues además de esto va a tener varios finales alternativos así que si lo pasamos una vez puede que lo juguemos de nuevo y descubrir otro final. La verdad es que está muy chido, vamos a tener que explorar edificios, zonas urbanas enfrentarnos a zombies, ir recolectando materiales, alimentos y todo esto e incluso nos vamos a enfrentar a unos que otros jefes tendremos que resolver algunos acertijos y pues todo depende de la historia que vayamos siguiendo. La verdad es que este juego me gustó muchísimo obvio no está así tan ya saben 3D, disparos a lo loco y todo es más como de ir viendo la historia, ir explorando, descubriendo pues un juego del tipo RPG muy clásico la verdad. En fin, este es el número 6. En el número 5 tenemos Zombies, un videojuego de 341 megabytes el cual podremos jugar tranquilamente sin conexión a internet. Este videojuego es nuevo y está recién salidito del horno así que yo creo que muy pocas personas lo van a conocer. La jugabilidad es muy similar al de Dead Trigger 1 por ejemplo incluso gráficamente se ve un poco más o menos igual a ese pero con diferente ambientación y lo que más me gusta son los efectos especiales que tienen cuando les disparas a los zombies y todo esto cuando lo jueguen me entenderán. Otra cosa chidilla es que se puede cambiar la calidad gráfica desde bajo hasta alto por si es que te va medio lag pues le bajas la calidad y si le quieres sacar el mejor provecho pues le subes toda la calidad. De ahí es más pues es un juego muy típico de disparos en primera persona. En fin, este es el número 5. En el número 4 tenemos Mouse Zombies, un videojuego de 143 megabytes el cual podremos jugar sin problema sin conexión a internet. Este videojuego se juega en pantalla vertical y está diseñado para jugarlo a una sola mano. Esto por ejemplo por si tenemos la otra mano ocupada haciendo la tarea. Sí, claro, haciendo la tarea. Si yo te vi, crack, que ni estás haciendo la tarea. Pero bueno, con esta mano pues vamos a controlar el movimiento de nuestro personaje. Luego cuando las hordas de zombies nos empiecen a atacar automáticamente cuando entran al rango de nuestros disparos pues en automático el personaje va a disparar. Otra cosa que podremos hacer es tomar algunos vehículos y atropellar a todos los zombies. Vamos a poder comprar algunas ametralladoras que nos van a ayudar, armas, mejoras, armaduras y otro montón de cosas. La verdad es que este es un juego muy sencillo como les digo para jugarlo a una mano pero muy entretenido. Este es el número 4. En el número 3 tenemos Guns for Hire un videojuego de 76 megas el cual no va a requerir conexión a internet. Este es un videojuego de zombies muy clásico de Android en el cual tendremos un escuadrón de 4 personas los cuales tendremos que guiar en las misiones que tengamos que realizar. Básicamente para guiarlos pues simplemente tocamos el punto al que queremos que se desplacen o el punto al que queremos que ataquen por si es un enemigo. Otra cosa que vamos a controlar es cuando por ejemplo si les queremos llenar la vida o si también por ejemplo queremos dejar caer una bomba poner una mina o cosas así y pues en automático los monitos van a estar disparando a los enemigos y pues el objetivo será variado dependiendo de la misión a la que entremos. Otra cosa que podremos hacer es mejorar a nuestros personajes subirles de nivel, cambiarles de arma, darles más vida e incluso cambiarles la ropa, los trajes y algunas otras cosillas más. La verdad es que este juego clásico está muy bueno, ligero se ve bastante bien, se ve muy HD a pesar de que es viejito y pues en fin no requiere conexión a internet. Es el número 3. En el número 2 tenemos un Dead Orb un videojuego de 220 megabytes el cual podremos jugar sin problema sin conexión a internet y este videojuego la verdad es que me ha gustado mucho porque cambia totalmente la fórmula. En lugar de que nosotros seamos el bueno que elimina a los zombies ahora nosotros somos el malo que crea a los zombies y esto se vuelve en parte de nuestro ejército. De hecho el primer zombie que creamos es una gallina que calaveríamos a nuestro camino y la revivimos como zombie gallina. Esta gallina nos ayudará a llegar a lugares que no podemos nosotros llegar normalmente y destruir cosas, recoger objetos o incluso enfrentarse a otros enemigos. Luego conforme vamos avanzando pues iremos calaveriando a nuevos personajes y a la par reviviéndolos como parte de nuestro ejército de muertos vivientes. La verdad es que está muy chido este juego. Ahora viene lo malo, este juego es de pago y cuesta alrededor de 6 dólares pero si tienes la feria para comprarlo pues la verdad es que te lo recomiendo un montonal. Este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 10 tenemos Carlos Dutti Black Cop Zombies un videojuego de tan solo 150 megabytes el cual podremos jugar sin problemas sin conexión a internet. Este videojuego yo creo que la mayoría de las personas lo han jugado pero muy probablemente en Xbox 360, Xbox One o incluso hasta en PC aunque esta es la versión del Nintendo DS que la verdad no difiere mucho solo hay unos cuantos mapas diferentes pero de ahí en más tiene los mismos efectos especiales tiene las mismas armas incluso tiene los changuitos que explotan. La verdad es que está muy chido si alguna vez has jugado uno de esos te va a gustar y pues es lo mismo. En cuanto a la jugabilidad es exactamente lo mismo solo que acá solo incluye el modo por hordas que tienes que aguantar la mayor cantidad posible de hordas y conforme avanzas pues se va poniendo cada vez más difícil. Lo chido es que incorpora un modo multijugador online así que si algún amigo tiene esta misma versión que tú pues van a poder aguantar las hordas juntos y pues esto lo hace más chido la verdad. Ahora vamos con lo malo de este videojuego lo principal es que es de pago y cuesta alrededor de 5 dólares un poquito caro y lo malo más malo es que este videojuego solo corre de Android 6 para abajo si tienes de Android 7 para arriba probablemente no te corra y otra cosilla es que los gráficos pues no se ven muy chidos que digamos acá no se tomaron mucho el tiempo de mejorarlos o pulirlos la verdad es que se ve tal cual en el DS de ahí en más pues la verdad es que es un excelente juego se los recomiendo mucho este es el número 1 y pues hasta aquí el video de hoy carnal espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar un poderoso like suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido subo videos los días martes, jueves y sábado compartan este video cracks ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten y ya por último no olviden dejar un comentario recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón así que si quieres un corazón pues ya sabes escriben un comentario sin más amigos nos vemos en la siguiente hasta la próxima carnales ¡Suscríbete al canal!